Todos sabemos que diciembre es un mes especial, que hay de mucho consumo, pero también sabemos de que han ganado mucha plata durante todo el año y esperábamos que no retoquen los precios. Lo que acabamos de descubrir es que, mientras el salario va en base a los valores del INDEC, acá aumentan dos veces el valor del INDEC. Prácticamente los precios han subido entre un 10 y un 15% antes de comenzar diciembre. Si no tomamos medidas nosotros como consumidores, vamos a llegar al 15 de diciembre, seguramente con valores que van a duplicar, van a triplicar. ¿Qué va a ocurrir? Que muchísimas familias no van a tener con qué tender una mesa navideña. Así que, en este caso, le pedimos la intervención al Estado que regule el tema de los precios. Por más que ellos hayan liberado, nosotros creemos que los precios tienen que ser justos y razonables. No se le puede permitir a los formadores el precio que ganen más de un 30 o 40%. Acá están duplicando los precios de los lácteos, de las harinas, de las bebidas, de las carnes. Entonces, ¿qué le queda para la gente? Para el trabajador informal, para la gente que es cosechero de limón, necesitamos que sean solidarios y que tengan responsabilidad social. Estamos sentados frente a un volcán y cualquier chispa que puedan ocurrir por ganar más plata, ellos pueden alterar la paz social. Necesitamos que sean responsables y que el gobierno intervenga, los reúna y digan, vamos a hacer una canasta para que la gente pobre pueda tener una mesa tendida en Navidad. José, ¿cuál es el mensaje para los consumidores? Porque los precios se elevan, pero la gente sigue comprando por la necesidad. Los consumidores tenemos que saber que nosotros tenemos la herramienta más importante que es la de no comprar o comprar. En este mundo de oferta y demanda, si los consumidores nos unimos y empezamos a no comprar en lugares donde venden productos de segunda y tercera marca a precios caros, seguramente que vamos a regular. Necesitamos que los consumidores y usuarios nos unamos, empecemos a participar. Ahora le estamos pidiendo que no compren en cuatro horas. Cuando si es un vacío total, mañana van a empezar a ver cómo bajan los precios. Necesitamos que los consumidores tomemos conciencia de que el poder de compra lo tenemos nosotros. Y cuando nosotros no compremos, vas a ver cómo se van a acomodar los precios al lado de nosotros. Gracias. 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 Gracias.